Hola a todos, en este vídeo de hoy vamos a hacer una tarjeta pop up con una mariposa Vamos a necesitar la plantilla, que tenéis el link de descarga en la descripción, una cartulina de un color, pegamento y cúter o tijeras Una vez que ya hemos impreso nuestra plantilla, tenemos que recortar por todas las líneas que están marcadas Pero teniendo cuidado de no cortar las que sean de puntos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La doblamos por la mitad para crear las tapas de la tarjeta Para unirlo utilizamos pegamento, pero no damos en las alas porque éstas tienen que ir sueltas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!